de la ciudad de Bucaramanga. Los comerciantes del sector céntrico de la ciudad. Y ahora eso ya lo corrieron al 33, entonces que no procede. Esa fue una de las apelaciones que colocaron. Pero nosotros todavía no tenemos ganado nada. En primera instancia está el fallo, pero en segunda instancia falta que el juez se pronuncie. Si estamos, si habemos tanta gente en esto es por algo. O sea, no estamos peleando por un gusto, por llevarle la contraria al alcalde. Estamos luchando por nuestros hijos. Yo soy mamá y tengo que mirar por el bienestar de mis hijos. Nunca hay una alcaldía a pedir trabajo. Dependo de lo que yo mismo produzco y el mismo empleo que estamos generando como empresa, como familia. Eso es lo que estamos pidiendo. Escúchenos, escuche que llevamos más de 23 años. Y creo que mi empresa no es la única. Así hay muchas empresas en el centro que dependen del sustento de uno mismo.